Hay que fortalecer la campaña de vacunación porque desgraciadamente la persona fallecida en Cochabamba es una persona con una patología de base, una persona que tenía diabetes y no tenía la vacuna, entonces hay que reforzar la vacuna, la cobertura nacional está en el orden del 32% y lo importante es mejorar esta cobertura y la gente invitar a que acude a todos los establecimientos, es una vacuna gratuita, hacemos un esfuerzo importante para que la población se beneficie con esta vacuna. Gracias por ver el video.